Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Como siempre, un gusto saludarlos. Ya en esta última semana de pretemporada de la NFL, ya estamos que se nos cuecen las abas porque inicie la temporada regular, ya será el próximo 5 de septiembre cuando estará iniciando ya esta temporada con la semana 1, una NFL que ha cambiado, que trae este tema de los cascos con estas fundas que también se podrán estar utilizando con el nuevo sistema de pateo de despeje y que sin duda de patada de salida y que sin duda será interesante ver cómo todas estas circunstancias van ayudando a que la NFL pues vaya creciendo, vaya siendo una liga mucho más sólida con jugadores también más sanos, digámoslo así, después de que están cuidando más la integridad de cada uno de los jugadores con estas reglas, con estas implementaciones que se están haciendo en la NFL y que estarán arrancando a partir de esta campaña 2024. Les recordamos este tema de los picks o los pronósticos, como usted le quiera decir, justamente aquí podemos darle la información de cómo ha sido durante cada semana el desempeño de algunos equipos. Tenemos tres partidos que estaremos analizando de manera, pues de manera más profunda y posteriormente le traeremos más resultados, como usted los puede ver justamente aquí de este lado de nuestra pantalla. Tenemos los resultados que se han presentado durante esta semana y que han sido importantes y que han sido relevantes también por supuesto en cada uno de los equipos que participan. Ya las naciones, los seguidores de cada uno de los equipos se están reuniendo. Recientemente la gente de Green Bay estuvo en la Ciudad de México donde se tomó la fotografía oficial, uno de los equipos con más seguidores por supuesto en nuestro país, al igual que los Cowboys de Dallas, que los Steelers, que por cierto otra vez traigo mi sudadera para que no se le olvide, yo le voy a los Steelers, entonces me voy a poner mi sudadera cada semanita, a menos de que me llegue alguna de otro equipo, pues también me la pongo porque yo soy así, ¿no? Entonces por lo pronto vamos a platicar ya de lo que han sido estos juegos y si les parece vamos a arrancar justamente hablando del juego de los jefes de Kansas City ante los Osos de Chicago. Los jefes que todavía no han utilizado mucho a sus titulares, le han dado más juego a los jugadores que van a estar de banca, que van a estar de reserva y que bueno, ya sabemos precisamente la calidad que tiene Patrick Mahomes, que tiene Travis Kelsey y todos los jugadores que integran este plantel de los jefes de Kansas City. Así es de que a ver si no le pasa lo del año anterior, en la primera semana, porque después fueron campeones del Super Bowl, pero perdieron el juego de la semana uno con el que estuvieron arrancando, entonces hay que estar muy pendientes de esto, justamente porque los jefes ahora le han dado muchísima participación a sus jugadores de banca y justamente en lo referente a este juego vamos a ver las estadísticas, ya que bueno, el jugador más efectivo por parte del equipo de los Osos de Chicago fue Ian Book, este jugador que es este elemento importante para el equipo de Osos, tuvo lanzamientos, tuvo nueve intentos, seis pases completados, 71 yardas para dos anotaciones, fueron las cifras que tuvo justamente este mariscal de campo, que está buscando también el tener algo de actividad, sabemos que los mariscales de campo regularmente es muy difícil que el titular vaya soltando algunos juegos, salvo por algún tema de lesión y entonces será complicado que pueda tener actividad este jugador, perdón, con los jefes de Kansas City, este lanzador que es suplente justamente de Patrick Mahomes y difícilmente va a tener actividad a menos que se venga una lesión por parte del mariscal de campo de los jefes. Por el lado de los Osos de Chicago, el que tuvo más rating fue Brett Ripien, este mariscal de campo que tuvo 106 yardas, no lanzó para touchdown, pero bueno, sin duda será importante ver, él tuvo nueve pases completados en 13 intentos, sin duda un buen rating, también una buena opción para el equipo de Chicago que estará intentando ser protagonista en esta campaña y que seguramente va a estar por ahí peleando. Sabemos que los Osos no han tenido quizá las mejores temporadas en los últimos años, pero es un equipo que se ha caracterizado por ser un histórico y que seguramente vamos a ver unos Osos mucho más feroces en cuanto al tema de la ofensiva, ya estaremos viendo cómo funciona en las semanas posteriores. En este partido el resultado fue 21 a 34 favorable justamente para los Osos de Chicago. En otro duelo donde también hubo participación importante, ya el mariscal de campo titular tuvo actividad y lo hizo bastante bien con los jaguares de Jacksonville. Trevor Lawrence que se ha buscado que sea un mariscal de campo relevante desde el momento en el que se hizo la selección del draft, pintaba para ser una figura de la NFL, ha estado cerca por ahí algún tema de lesiones, algún tema de regularidad, no le ha ayudado lo suficiente. Él completó justamente ocho de los diez intentos que tuvo durante su juego ante el equipo de los Halcones de Atlanta, que sabemos los Halcones quizá esta temporada vayan a tener algunos altibajos, ya veremos justamente cómo va avanzando a lo largo de las semanas. Por lo pronto Trevor Lawrence lanzó para dos anotaciones, entonces está tratando de encenderse este jugador, este mariscal de campo. También en el tema de los acarreos, Bridwell fue un jugador importante que tuvo también participación. Gary Bridwell, este corredor que perteneció a los gigantes de Nueva York, tuvo 12 acarreos, 49 yardas, promediando 4.1 yardas durante este juego. Veremos también cómo va funcionando a lo largo de la campaña. Esto en todo el tema de los cambios que han hecho también los jaguares de los jaguares que justamente están haciendo esta renovación. Por lo pronto en el caso de los Halcones, pues muy poco que mencionar, muy poco que decir en este juego. No lograron ninguna anotación ni gol de campo. Taylor Henke fue quien estuvo jugando como mariscal de campo titular. Tuvo 8 pases completos en 17 intentos. Entonces los Halcones todavía vienen volando un poquito bajo. Vamos a ver si durante el inicio de la campaña empiezan a mejorar en cuanto al tema estadístico. El equipo de Atlanta que será, es también de las franquicias que busca regresar a sus mejores resultados. Y si les parece, seguimos con más resultados de esta semana previa al arranque, al kickoff de la NFL, porque hubo un empate en este juego, un empate entre los Raiders de Las Vegas, que por ahí le mandamos un saludo a los aficionados de los Raiders, por supuesto, con mucho cariño. Empataron ante los 49 de San Francisco. Y aquí la noticia fue justamente que Brock Purdy ya tuvo actividad también con los 49. Mr. Irrelevant, que llevó este equipo hasta el Super Bowl, estuvo participando. Tuvo nueve pases completos en 12 intentos, 96 yardas totales y una intercepción para Brock Purdy durante este juego. Y por ahí también hubo algunas participaciones, como la de Joshua Dobbs, que fue quien lanzó finalmente para el touchdown en este duelo, donde San Francisco, bueno, tuvo sin duda ya pues la oportunidad de probar más jugadores, ya prácticamente dándole oportunidad a los titulares de poder estar en este duelo para llegar de la mejor forma a la semana uno. En el caso de los Raiders, por ahí también hubo la participación de dos de sus mariscales de campo. Carter Bradley tuvo participación, estuvo lanzando para completar nueve de 21 pases, sin duda 169 yardas, un touchdown y una intercepción para este mariscal de campo. Y bueno, finalmente también Nathan Peterman, este jugador que también tuvo paso por los Bills de Buffalo, tuvo 12 pases completos de 19 para completar un touchdown, una participación destacada, 108 yardas en total en este juego que terminó con el empate y que bueno, finalmente fue uno de los más parejos en esta semana previa al arranque de la NFL. Y como yo le voy a los Steelers, no puedo dejar de hablar de este equipo, por supuesto, ¿no? Y que nos digan ustedes también en los comentarios, en redes, donde usted guste, díganos a quién le va y de quién quiere que podamos platicar más. Volvieron a perder los Steelers, por cierto, en esta semana y acumulan tres derrotas en la pretemporada. Y que bueno, vamos a ver si pueden ir mejorando o si va a ser una temporada difícil. Además que cayeron ante los Leones de Detroit, un juego que fue, bueno, más parejo. Hendon Hooker fue uno de los mariscales de campo que tuvo participación por los Leones de Detroit con 12 pases completados en 20 intentos, una jugada de touchdown y una intercepción. Esto para los Leones que tienen una, ya sabemos, una ofensiva en cuanto al tema de la carrera bastante, bastante fuerte. Por el caso de los Steelers, estuvieron lanzando varios de sus mariscales de campo. Russell Wilson también tuvo participación. Este jugador de 35 años, solamente en algunas jugadas, tuvo dos pases, dos intentos, dos pases completos para 26 yardas. Justin Fields también participó. Tres pases completos en cuatro intentos para 40 yardas. Entonces realmente le está dando juego a todos, a todos prácticamente sus jugadores, los Steelers, en este último duelo de pretemporada. El mejor receptor fue Damonte Fields Patrick, este jugador que tuvo dos recepciones, 64 yardas de Fields Patrick, promediando 32 yardas. Obviamente solamente dos recepciones tuvo durante este juego. Pues entonces, aquí los resultados de la NFL de esta semana previa. Estamos a nada de arrancar con el kickoff y nada más recordando el formato de estos picks, les vamos a estar dando resultados, estadísticas y conforme vaya también avanzando la temporada, vamos a estar agregándole algunas cositas. Por lo pronto los invitamos a que sigan el arranque de la temporada, que será este 5 de septiembre. Nosotros estaremos pendientes de todo lo que sucede en la NFL y los invitamos a que sigan los picks de Sonata. ¡Gracias!